La historia comienza con una gran tormenta y se nos muestra a la protagonista, cuyo nombre es Rosen, ella le pregunta a un soldado imperial si creerá todo lo que ella diga, aunque él dice que no le importa. Esto sorprende a Rosen y piensa que entre más profunda es la confianza. Peor es cuando te traicionan y cuyas heridas causadas hacen que el odio crezca más. El soldado imperial le pide a Rosen que le diga todo, ella al notar que a él no le importa su situación decide confesar todo, pero repentinamente se cambia de escena. Nos citamos en un interrogatorio donde el mismo soldado le dice a Rosen que los reportes señalan que ella es muy buena con el fraude, persuasión y que es extremadamente elocuente, por lo que hay que ser muy cuidadoso con ella. Rosen sonríe y aclara que no sabe qué significa todo eso ya que nunca ha dicho una mentira. El mamba nos explica que actualmente Rosen está en la isla monte, el soldado imperial con una mirada serie, aclara que eso mismo lo dijo en la corte. Rosen vuelve a sonreír explicando que todo fue culpa del juez ya que él no le creyó, además de que no tiene sentido creer todo lo que está escrito en un pedazo de papel. El soldado imperial le pide el nombre, Rosen sonríe maquiavélicamente y le pregunta por qué pregunta eso, ya que al menos de que sea un desinformado, no hay forma de que ni una persona sepa de su nombre. Él le explica que sólo sigue el protocolo, su nombre es Rosen Walker. El soldado sigue con una actitud seria y aclara que no tiene ningún tipo de curiosidad por saber el nombre de ella ya que sólo necesita rellenar el documento, pero Rosen dice que su verdadero nombre es Rosen Hounds, lo cual la hace enojar ya que era una broma pero el de igual manera lo escribió. Continuamente se nos explica que la protagonista fue condenada a 50 años de prisión a los 17 años, pero ésta se escapó de la prisión un año después, pero fue detenida tres meses después, recibió 25 años más de prisión y fue trasladada a una prisión de máxima seguridad. Pero volvió a escapar después de cinco años y huyó durante un año del ejército imperial, los informes explican que ella escapó cavando un agujero con una cuchara, el soldado le pide que confirme si esto es verdad. Rosen confirma todo y le dice que se sorprendería si supiera cómo consiguió esa cuchara. El soldado le pide que no diga cosas innecesarias y que sólo responda las preguntas, Rosen lo observa y le parece agradable ver como un héroe del imperio fruncir el ceño. Seguidamente se nos explica que cuyo soldado es un famoso héroe de guerra, llamado Ian Conner, él es muy reconocido ya que durante la guerra su cara estaba por todos lados. El gobierno era consciente que usar la imagen de un piloto joven y alto era muy buena herramienta para engañar a las personas, esto lo hacían para disimular las terribles circunstancias que estaban pasando durante el conflicto. Nuevamente en el presente, Ian pregunta cuál es el crimen cometido, Rosen queda en shock y pregunta qué crimen, Ian le explica que cuál fue la razón por la cual fue enviada a la isla monte, la cual es la peor prisión del mundo. En el caso, Rosen dice que fue porque escapó de prisión anteriormente, pero Ian está pregunta sobre el crimen que cometió para ser encarcelada en primer lugar. Rosen con los ojos bien abiertos dice que es inocente pero su interrogador dice que no tiene ningún tipo de interés por sus argumentos, ya que sólo está confirmando el protocolo, Rosen sigue insistiendo que ella es inocente, pero Ian sabe que un criminal nunca acepta sus errores. Rosen se enoja y dice que su verdad supera las suposiciones y que arriba hay un dios que todo lo sabe, repentinamente entra otro soldado imperial gritando general, él le pregunta al general qué está haciendo, Ian dice que sólo está realizando el procedimiento, el soldado le dice que sabe que su superior es muy aplicado. Pero no necesita agregarse más trabajo, repentinamente la soldado nota que la prisionera es la bruja de Alcafés, inmediatamente se acerca a Ian y le pregunta por qué está interrogando sólo a una prisionera tan peligrosa como esa, pero Ian dice que no luce peligrosa a sus ojos. El soldado explica que, aunque parezca débil debería ir con cuidado ya que ella escapó de una prisión de máxima seguridad, además de su crimen cometido sólo con 17 años, repentinamente Rosen agacha y dice que lo apuñalo muchas veces con un cuchillo y que el forense confirmó que fue un crimen de odio. Pero de una manera rara, Rosen vuelve a decir que no fue ella, ya que fue una buena esposa que amó a su marido, ésta se altera y grita que fue un robo, porque mucha gente estaba celosa de su esposo, por lo que no sería raro que lo desvivieran de esa forma. Rosen llora exclamando que no puede creer que después de todo lo dicho no llevaran una buena investigación. Ian le pide que deje de actuar, ya que nada de eso importa, mientras el veredicto se mantenga ella seguirá siendo culpable, Rosen suponía que su actuación no funcionaría con él, vuelve a reclamar y le pregunta si cree que ella podría acabar a algún bastardo con ese cuerpo tan delgado. Ian se levanta y dice que nadie pensó que ella podría escapar de una prisión, pero lo hizo, que sea una mujer con un cuerpo delgado no significa que haya sido imposible. Ian se para enfrente de Rosen y de una manera intimidante le dice que está mintiendo, Ian le pide a Henry que la lleve junto a él, Rosen forcejea y negando todo. Rosen nota que Henry es mucho más gentil comparado con otros guardias, pensando que con esas circunstancias ya podría haber escapado. Hace una analogía sobre la relación guardia-prisionero, ya que es muy parecida a la del gato y ratón, por debe ser muy cuidadosa a la hora de escapar. De igual manera la protagonista es demasiado buena escapando por lo cual esta vez también ganara. Momentos después, Henry pregunta si la fiesta terminó, ya que pensaba que los invitados querían ver a la bruja, ya que creía que ella era como un tipo de celebridad. Pero otro soldado le responde que no todos son tan valientes como él. Después de la guerra muchos barcos que habían sido utilizados por el ejército fueron remodelados a transatlántico y el buque VYS fue uno de ellos. Lo que antes estaba lleno de humo y pólvora, fue reemplazado por fiestas coloridas con música alegre, cabe aclarar que ese barco se dirige a una prisión. Rosen piensa que es bastante irónico que muchas personas quieran visitar el lugar donde dejan morir a infames prisioneros. Henry le pide al general que por favor esté más pendiente ya que Rosen mató a una persona. Ian dice que, en el campo de batalla, ellos no eran diferentes, esto hace que Henry se enoje ya que eso era un caso muy diferente. Luchaban por las vidas de otras personas. Henry dice que ella debería estar agradecida ya que no fue colgada y que sus escapes generan costos que son sacados de sus impuestos. Rosen lo manda a callar lo cual hace que Henry se enoje aún más. Ian le pide a Henry que controle sus emociones y le pide disculpas a Rosen por la actitud grosera de él. Momentos después salen a la cubierta del barco y Rosen nota lo hermoso que es el océano. Ian se acerca a Rosen y le pregunta si realmente escapó por sí misma de alcafés, ya que mucha gente dice que Rosen escapó usando magia. Rosen recuerda que antes de ella, la última persona que escapó fue una bruja hace 36 años, por lo que cuando ella se fujó todo el mundo creía que ella era una bruja. Cabe recalcar que actualmente viven en una era donde la magia es perseguida y la ciencia está emergiendo. Sin embargo, aún quedan restos de los viejos tiempos, ya que algunas brujas decidieron esconderse en lugares secretos por represarías. Nuevamente en el presente, Rosen aclara que si fuera una bruja nunca la habrían atrapado, es decir esta situación no tiene ningún sentido si eso fuera real. Henry le pide al comandante que no le crea, ya que según él la protagonista siempre que abre la boca miente, y todo eso está plasmado en los informes, su habilidad para persuadir y mentir. Rosen le dice oye a Henry y con una mirada asesina le dice que tiene suerte, ya que si fuera una bruja de verdad ya le hubiera cosido la boca, Henry pide que pase la prueba de magia, pero Rosen se burla de él, tratando de inútiles a los soldados del imperio, esto hace que él se enoje, pero Ian le pide que quite las manos de la prisionera. Le advierte que si no puede mantener la compostura, informará a la administración. Henry se avergüenza y dice que sólo cumplía la orden de llevarla, Ian le dice a Rosen que no le importa si dice la verdad o no, ya que sólo quiere recordarle algunas obviedades. La primera es que ella fue condenada a cadena perpetua, la segunda es la orden de llevarla a la prisión y la tercera es que no hay posibilidad de escapar de la isla monte. En conclusión, nadie puede salir de ahí, incluso si es bruja, Rosen piensa que él está siendo amable mientras la pisotea, debe haber al menos un bote para poder escapar en él, pero necesita las llaves del grillete para escapar antes de llegar a la isla. Momentos después llega Henry y trae lo que le pidió Ian, Rosen nota que es carne y Ian le pide que mire muy bien, ésta tira la carne al mar para que ella note qué tipo de lugar es, repentinamente una bestia devora la carne. Henry le pide que mire muy bien ya que en ese lugar hay muchas cosas, Rosen se sorprende sin saber qué hacer. Ian le muestra las llaves ya que al parecer las quiere y le dice que si quiere ser comida de bestia solo tome un bote salvavidas, Ian finaliza diciendo que espera que no haya cambiado de opinión, Rosen se sorprende ya que sabía que un guardia no podía ser tan amable. Según la propaganda que vio, son las mismas personas, pero son muy diferentes a lo mostrado en la ciudad, ya que las personas comunes no conocerán esa faceta del héroe de guerra. Tiempo después la protagonista ya está en la jaula del barco, pensando en algún modo de escapar. La romie de la prota le pregunta si tuvo la entrevista con Ian Conner antes de llegar, la prota asiente y su compañera le pregunta si no le dije nada más, Rosen dice que le dio la idea de escapar, todo esto era observado por una niña. Rosen le pregunta a su compañera María si era eso de lo que quería hablar, María responde sarcásticamente que una linda y joven prisionera fue a la habitación de un guapo comandante. Rosen se enoja ya que en realidad está muy mal en apariencia física, María se ríe y le pide que mejor le cuente los detalles de lo ocurrido. Pero la prota dice que no ocurrió nada. María le pregunta por qué no se acercó a Iker para robar sus llaves, tal y como hicieron en la prisión pasada. Rosen le explica que Iker no es el único problema ya que hay monstruos en el océano. Repentinamente María le toma el hombro y con una mirada fría le pregunta si acaso se está rindiendo. Seguidamente nos explica quién es María. Ella era una prisionera más digna del apodo de bruja, ya que en Alcafés ella controlaba el interior de las celdas. Cuando la protagonista fue trasladada a Alcafés, era una prisionera muy conocida por su anterior escape. María notó cómo Rosen cavaba el túnel y le preguntó si acaso iba a despertar a todos los guardias. Y le pregunta dónde consiguió la cuchara. Tiempo después los prisioneros la recibieron a María y a ella como sus líderes y ahora lo entiende. Ella quería su victoria para así romper el orgullo de la armada imperial. Nuevamente en el presente Rosen le dice que, si acaso no la conoce, ya que ella nunca se rinde, María sonríe y le gusta esa idea. Seguidamente le da un cigarrillo para que lo fume. Tiempo después ambas están fumando. Y Rosen le pregunta a María si conoce algo más sobre el general Iker, ya que se suponía que era un piloto del ejército. Ella le explica que tal vez consiguió mérito después de la guerra. Rosen pregunta que si hubiera sido así, ¿por qué un miembro de la Fuerza Aérea terminaría en un lugar como ese? María hace una suposición diciendo que tal vez él está herido. Pero Rosen dice que lo vio muy normal. María se señala la cabeza y dice que no necesariamente debe tener alguna parte del cuerpo dañada. Rosen cree que esto no tiene sentido. De igual manera eso tampoco es relevante. Ya que María piensa que lo único importante es planear como Rosen lo derrotara para poder escapar, Rosen piensa que sus planes sólo funcionan con gente sin celebro, ya que analizando la situación no sabe qué hacer. Ya que en dado caso que robara la llave, igual no podría salir por los monstruos, y en dado caso que consiguieran un bote para escapar, morirían de inanición en medio de océano. Rosen se enoja ya que escucha un sonido que le fastidia y le pide a María que guarde silencio. Pero no era María, sino una niña pequeña. Rosen se pregunta cómo demonios llegó una niña a ese lugar y María bromea diciendo que tal vez ella fue quien trajo los cigarrillos. Rosen llama a la niña y le dice que no puede estar por ahí sola por lo cual debería llamar a sus padres. La niña al notar a Rosen corre hacia ella y se presenta como Leila Leeville. Rosen recuerda que ese apellido lo tiene también Henry y la Leila le pregunta si también conoce a su tío. Rosen asiente y se pregunta como un retardado cómo Henry cuida a una niña. Rosen él advierte a Leila que ese no es lugar para niños, pero ella le responde que está interesada en encontrar a Rosen, ya que es la fugitiva más famosa del imperio, además de que es la bruja de Alcafés. Rosen sonríe y la felicita porque se las arregló para encontrarla, nuevamente encubierta, Henry dice que tiene dolor de cabeza. Ian le pide que se relaje y que se tome el viaje como unas vacaciones, ya que incluso hay gente que paga por turismo en este recorrido. Henry le pregunta a Ian cómo está aburrido después de terminar una guerra, ya que no es divertido navegar en un océano plagado de monstruos. Ian sonríe y le dice luego de terminar la guerra él se volvió un completo bomber, Henry cambia de conversación y dice que la bruja Rosen dijo que ella era de Riorton. Henry le dice a Ian que no se tiene que preocupar por eso, ya que se ve un poco angustiado por el hecho de que Rosen sea de Riorton, en el pasado ese fue el lugar donde ambos pasaron su infancia en la academia militar, también donde ian valor por primera vez un avión, lastimosamente esta ciudad fue destruida por los bombardeos de la guerra. Henry dice que esa mujer es afortunada ya que pudo escapar de la ciudad y de la muerte, pero esto no le parece a Ian, ya que se condenó a sí misma por la cadena perpetua. Henry le dice a Ian que él probablemente no sabe esto y repentinamente salta a un recuerdo, en donde Henry intenta salvar a una mujer, pero no lo logra. Finalmente Henry grita que al menos ella aún está viva y se nos muestra la foto de una mujer rubia y su bebé, momentos después Leila está sorprendida de encontrar a Rosen. Leila le pregunta si acaso es verdad todo lo que dicen en el periódico, es decir usar magia, Rosen hace que la pequeña confirme su nombre y le dice que si hace algo le mostrara magia de verdad. Leila debate con Soren diciendo que el abuelo siempre le dijo que no debía confiar en prisioneros, pero finalmente Soren está a punto de persuadirla, pero no lo logra, por lo que decide sacarle información. Rosen le pregunta si conoce al general Ian, ella asiente y dice que es un gran héroe de guerra y compañero de su tío. Seguidamente le pregunta si son muy cercanos, pero ésta dice que no, aunque su tío le explicó que él no se expresa muy bien pero de igual manera le preocupa mucho por ella, ya que la conoce desde que estaba en el vientre de su madre. Por lo cual puede pensar en él como un tío, aunque aún no lo sabe hacer bien, la protagonista sigue sacándole información y pregunta sobre su situación amorosa, pero al parecer esto a él no le importa mucho. Rosen pone cara de decepción y pregunta si acaso él nunca ha llevado una chica a su habitación. Pero esta pregunta Leila no la comprende y Rosen se da cuenta que es demasiado inocente. Ella le aclara la pregunta mejor y Leila responde negativamente, finalmente Rosen pregunta si él es una persona compasiva, pero Leila no sabe el significado de esta palabra. María se mete en la conversación y da un ejemplo, en un caso hipotético, si llegaran a traer un cachorro para refugiarlo, ¿el general lloraría por éste? Leila sonríe y dice, sí, María se ríe de Rosen ya que es todo un espectáculo verla cotillear con una niña. Leila dice, no creo que él ame a nadie, esto ya lo pensaba Rosen, pero aún así él es una buena persona termina por decir Leila, Rosen sonríe y dice que claro ya que es un héroe. Rosen está dispuesta a pagar su deuda y le pide a Leila un objeto pequeño, ella le da una moneda y cierra su puño, luego le muestra la palma de la mano vacía. Leila se sorprende y grita que la moneda ha desaparecido. Casi inmediatamente, Rosen vuelve a sacar la moneda y se la da, le dice que es una moneda de la suerte, al atardecer esa moneda se convertirá en oro, siempre y cuando no le diga nada a nadie o la magia se disipara. Momentos después, María le pregunta a la prota si acaso uso magia de verdad, pero nada que ver, solo fue un truco siempre de manos, María pregunta si acaso la niña no se enteraría tarde o temprano, por otra parte, María dice que si en verdad Rosen usara magia no la hubieran atrapado, la prota dice que incluso si escapara no hay lugar a donde ir. María observa a Rosen con una mirada picara y pregunta por qué no, no hay otra forma de escapar, lo cual deja a Rosen pensando. En un lugar que nadie sabe si existe de verdad, la gente suele decir que es una isla donde escaparon todas las brujas que pudieron huir de la persecución, es mejor conocida como la isla de las brujas Valpurgis. María le pregunta a Rosen si sabía eso, esta le dice que no está lejos de Monte Island y que hay un montón de rumores sobre eso, pero es algo que no se sabe, ya que es un lugar al que nadie puede ir. María le afirma que las mentiras tontas funcionan solo con niños, pero le gustaría que las intentara con el comandante también. Rosen cruza sus manos y dice que esa es la única manera, tiene que usar al héroe para poder ganar su simpatía, ya que los viejos trucos solo engañaban a idiotas, por lo cual no funcionan con Ian. Él era un soldado y ahora es un héroe, toda su vida es una cadena de logros, mientras que ella se convirtió en una persona que solo humillaban sin parar. Pero incluso con todo eso nunca le dará a él la victoria absoluta. Para Rosen, la dominación es un sentimiento mucho más adictivo que el amor, nuevamente encubierta, Ian observa a Henry y piensa que habrá más ocasiones como esas, Ian tiene un recuerdo. En donde una mujer le dice que tiene un mal manejo de las emociones, él pregunta qué debería hacer ya que no puede controlarlo, la mujer le responde que. En ese caso, se dedica a escuchar el silencio y deje que los demás escupan las palabras que tienen adentro. Nuevamente en el presente, justamente es eso lo que hace, ambos notan que llevan mucho tiempo afuera, por lo que deciden volver adentro. Mientras caminan, Henry dice que no tiene sentido que un héroe de guerra escolte a una bruja como Rosen, Ian se toma esto con calma, ya que, ordenes son ordenes. Henry le sugiere que pida un ascenso por todo el trabajo duro que ha hecho, sería lo más lógico, ¿verdad? Henry cree que Ian debería tener muchos más méritos, ya que luchar en la guerra no es ninguna broma, resulta que las personas que deprecian a Ian es la gente de Riolton, en resumen, ellos no pudieron cuidar Riolton y en su lugar, le pidieron que llevara a la bruja a un lugar donde nunca escaparía. Una tarea poco digna para todo lo que tuvo que soportar. Seguidamente, nos muestran a unos generales hablando de que Ian tiene que ser el héroe, ya que es un ser intachable y sin defectos, en fin, Henry le aconseja que después de esta misión se tome un respiro y viva confortablemente, ya que todo lo que le queda es un camino resplandeciente delante de él, Ian agacha la mirada y lo piensa. Otro recuerdo aparece, solo hasta que terminó la guerra fue que Ian vistió su uniforme mientras pasaba por el arco triunfal, que se dio cuenta de algo, había mucha gente reunida gritando su nombre y sosteniendo canastas de flores, lanzando pétalos coloridos al viento, Ian se pregunta si debería estar feliz de esa escena, ya que de cierta manera no sentía su corazón lleno. A pesar de esto, él no recordaba cómo fue su expresión en ese momento, acaso sonrió de la manera apropiada. Ian sabe que él no pudo proteger a todos y se pregunta si acaso eso se considera una victoria perfecta. Henry dice, no eres un dios, señor, ya que la situación del comandante es difícil, por lo cual debe escoger las opciones menos macabras en conflictos bélicos, Henry le pide que se relaje, ya que él se hará cargo de Rosen, Ian le pide que no le preste atención a eso y que mejor se enfoque en su recuperación. Ian medio enojado dice que ya no es un paciente, por lo cual no necesita eso de todas formas. Momentos después, Ian está solo en su oficina y se dice a sí mismo, que no es su culpa, en esa época todas las operaciones que se ordenaban a los escuadrones eran juegos al azar. Él siente que la culpa de todo está sobre él y se vuelve a culpar, diciendo, entonces quién es el responsable de las muertes de ellos. Un hombre con barba aparece en un recuerdo y le ordena a Ian que tenga particularmente cuidado con Rosen durante su traslado. Ian observa sus fotos en el informe y piensa como escapo de Rilton, ya que es la única sobreviviente, nuevamente en el presente, alguien le dice, hey, que se supone que estás haciendo después de llamarme. Aparece Rosen preguntando si la está escuchando. Ian entra en razón y sigue leyendo los documentos, pero esto hace que Rosen se enoje, ella grita y tira las hojas del escritorio, le reclama ya que sigue explicándole por qué no puede escapar de ahí, por lo cual quiere dejar de escuchar cuántos monstruos hay en el mar. Rosen pregunta acaso cuántos días han pasado y se cree que ella es una idiota. Ian mantiene la calma y dice, que si piensa de esa manera jamás podrá reunir el coraje para hacerlo. En el momento, Rosen sonríe y dice que no estaba pensando con claridad, por lo que le pregunta a Ian si cree que ella es una idiota o un héroe, Ian le responde cortantemente, tratándola de idiota por haber escapado de prisión y le pide que no actúe como si fueran amigos. Rosen sonríe y dice que si acaso debió haberse quedado 50 años en prisión y considera que esa opción es más para un idiota. Ella lo observa manitosamente y piensa que con todo lo que ha vivido tiene experiencia con los hombres, ya que en lugar de llorar es mejor decir incoherencias para que se sienta atraído. Ian la mira con decepción mientras ella piensa que eso realmente le encantó. Ian continúa escribiendo y explica, si no se hubiera escapado de prisión la primera vez y fuera seguido los lineamentos de conducta, hubiera sido una reducción de pena por ser una prisionera modelo. Rosen sonríe y cuenta una broma, dice que entonces hubiera muerto ya que no hubiera escapado de Rolton, Ian la mira decepcionado de su chiste. Rosen alza la voz, ella reclama ya que sigue diciendo que ella no cometió el crimen, pero da un caso hipotético, suponiendo que cometió el crimen hasta 10 veces porque tiene una pena tan grande, ya que tiempo antes de lo ocurrido un hombre que vivía cerca de ella acabó con su esposa a golpes, pero él solo obtuvo 8 años de prisión. Ian señala un estante y aclara que la razón de ello debe estar contemplado en la ley. Rosen pone cara tierna y dice que no puede leer, Ian asienta porque lo sabe eso, él se levanta y aclara que la razón por la cual se quedara toda su vida en esa prisión es porque ella misma lo provocó. Finalmente la conversación termina, Rosen pide que por favor espere, pero Ian toma sus cadenas. Rosen trata de pensar en algún plan, ya que si deja esa habitación entonces se repetirá un peor escenario del cual no podrá escapar. Rosen se pregunta qué es lo debería decir para que Ian Connor tenga interés en ella. A punto de salir de la habitación, Rosen grita entonces tú eres como yo, ¿cierto? Ian la voltea a mirar y Rosen dice un idiota. Ian pregunta sobre qué fue lo que dijo, Rosen afirma que él no es diferente a ella, ya que él es el héroe claro y ella el héroe oscuro y ambos son unos idiotas, por lo cual no hay alguna diferencia entre ambos, ya que nadie creía que ganarían la guerra. Resulta que el imperio es un débil estado que lo único de imperio es un hombre y el oponente al cual se enfrentaron era Talas, un verdadero imperio que ya había derrotado a un sinfín de naciones. Ian se enoja y aprieta su puño diciendo que al final ellos sí ganaron, Rosen lo contradice. Porque sólo fue una insubstancial victoria con la cual no ganaron nada. Esa guerra sólo dejó miles de muertos y tierras en ruinas, Rosen señala a Ian y le dice que sólo es un héroe que viste bonito escoltando a una prisionera sin valor alguno, ya que, si fuera tan importante porque está realizando una misión tan patética, Ian se enoja y la manda a callar, mientras aprieta las cadenas. Rosen sonríe porque ha caído en su trampa, ésta lo sigue provocando para que la golpee, y le pregunta si cree que eso es una victoria de sentirse orgulloso, Ian golpea la puerta y le da razón, pero le recalca que no tiene ningún derecho de decir esas palabras, Ian explica que muchos de sus compañeros murieron, como en toda guerra. Pero ellos no serían recordados en la historia, sin embargo ellos aún así entregaron sus vidas para proteger la población del país. Buenas personas murieron por personas como ella, es decir Soren, que sólo saben huir de problemas y ni siquiera pueden sentir agradecimiento por eso, pero lo menos que puede hacer es respetar la memoria de los caídos y no insultarlos, Ian le dice que está seguro de que todo lo que dijo fue con el fin de hacerlo provocar para obtener su atención. Así que detenga sus juegos, ya que sus mentiras son muy superficiales como para engañarlo, Rosen se pregunta qué debería decir, ella vuelve a tratar de persuadirlo para que la desate, ya que no tiene a dónde escapar en medio del océano. Como es de esperarse, Ian no acepta esto y Rosen le dice que él realmente es un maldito idiota, Ian la observa seriamente y le dice que sabe qué tipo de persona es, finalmente la saca de la habitación, ya que por ahora no hay más preguntas por ahora. Rosen está afuera y recuerda el mensaje que sonaba en la radio antes de un ataque aéreo, mientras están en un sótano resguardándose. Escucha la voz de Ian diciendo protegeré el cielo del imperio desde aquí Rosen ha escuchado esa voz tantas veces, que se crea una falsa ilusión con el general, ya que en ese momento tenía una buena imagen de él. Tanto así hasta podría llorar, lo cual crearía un malentendido. Rosen se enoje ya que no puede creer que Ian crea que todo ser un héroe lo es todo, pero aún así piensa que debe haber otra oportunidad, Henry vuelve para escoltarla y le pregunta qué anda haciendo. También noto que se trenzo el cabello y lavo la cara, claro que sospecha qué intenciones tenía. Rosen sonríe y le pregunta si acaso le parece linda, pero Henry pone una cara seria y le dice que es muy graciosa. Mientras van caminando, Rosen le explica a Henry que no hubo ningún tipo de truco, ya que lavo su cara como cualquier ser humano lo haría, pero Henry no le cree nada, aunque Rosen nota que él está sonrojado porque lo está molestando. Rosen piensa que, si tan solo fuera igual de fácil que tratar que ese bastardo todo sería más fácil, Rosen lo sigue molestando y le dice que si acaso no sabe que un hombre y una mujer hacen cuando están solos. Henry se exalta y le grita que cierre la boca. Siguen caminando, pero de repente Rosen pone una cara coqueta y le pregunta si acaso le llama la atención. Henry sorprendido le pregunta sobre qué está hablando y le hace saber que él no es una persona fácil. Henry sigue caminando y se sostiene la cabeza sugiriendo que mejor no hablen. Por otro lado, Rosen va riendo y sugiere que hablando se construye una amistad. La protagonista nota a Leila caminando sola por el pasillo y se pregunta si es buena idea dejar a una niña caminando sola en ese barco. También se percata que ambos son muy parecidos. Momentos después, Rosen pone una cara macabra y le dice a Henry que su sobrina es muy linda. Henry queda en Sock y le pregunta cómo es que la conoce. Rosen pone una cara coqueta y explica que no fue muy difícil darse cuenta. Henry se asusta por esto y por error deja caer las llaves. Se toma la cabeza y le pregunta a la protagonista si acaso piensa que pueda hacer lo que sea con esas esposas. Henry recoge las llaves y sigue pensando firmemente que ella es una bruja, así nadie lo creyera. Pero pronto todo será revelado. Enojado le pregunta a Rosen si acaso puso las manos sobre su sobrina. Pero Rosen se ríe y le dice que puede pensar lo que quiere. Repentinamente Leila se agarra la garganta y esto Rosen lo nota, grita y pregunta dónde esté algún doctor. Henry se queda inmóvil sin saber qué hacer, mientras Rosen le pone más presión, diciendo cosas como, apresúrate idiota, tu sobrina está muriendo. Rosen nota que Henry no hará nada y le pide que la libere ahora. Se nos muestran un recuerdo donde Rosen lee algo sobre primeros auxilios. La mujer que la acompaña le dice que es muy importante saberlo ya que las personas mueren también por otras circunstancias. Emily, la mujer que habla con Rosen en el recuerdo, le pregunta por qué no aprende un método para ayudar a las personas, ya que la responsabilidad de salvar a los demás debería recaer en todos y no en una sola persona. Rosen corre hacia Leila y extiende sus manos sobre ellas. Todo el alboroto despertó a otros pasajeros los cuales notaron toda la escena, además de que se dieron cuenta como Rosen salvo a la pequeña niña, Rosen está en shock mientras Leila llora. Rosen la abraza y se dice a sí misma yo salve a la niña. Henry corre hacia su sobrina y la abraza preguntándole si está bien, mientras lágrimas salen de sus ojos. Los huéspedes notan cómo fue una mujer quien le dio primero auxilios a la niña, ya que parecía que tenía algo atorado en la garganta. Rosen mira a Leila un poco sorprendida y voltea su cara. Leila nota que fue un dulce el cual causa todo el problema. Rosen reflexiona como una simple bala y un dulce pueden terminar con la vida de una persona, en fin, lo enseñado por Amelie le ayudo en ese caso. Rosen pregunta a Henry cómo estuvieron sus habilidades ya que fueron de mucha ayuda. Por todo lo ocurrido, Rosen pide algunos beneficios, como poder bañarse o un banquete de comida. Es lo menos que pueden hacer, ¿no? Ian aparece con las esposas y la mira fijamente, pero su encuentro es interrumpido por la llegada del capitán, el cual es abuelo de Leila. Rosen se levanta y aclara que lo que dijo antes era bromeando, ya que igualmente no espera nada de ellos. Pero Ian le contesta que esas peticiones no son muy difíciles de dar. Y explica que el ejército del imperio siempre paga, incluso si es una prisionera que será encarcelada de nuevo. Pero, Rosen pregunta si es verdad que la dejaran bañarse y Ian asiente, pero debe estar esposada. Ella se sorprende ya que no puede creer tal cosa, acaso cómo se bañara con las manos inmovilizadas. Toda la conversación está siendo escuchada por un barbón, el cual le pregunta enojadamente a Ian si puede ser un poco más amable, le grita que es un bastardo grosero, exclama que él nunca le enseñó a actuar de esa forma. Rosen lo mira mientras piensa que ese abuelo no es una broma. El capitán explica que ordenó a Henry enviar a todos los pasajeros a sus recámaras, éste le pide a Ian que por favor libere a la señorita incluso por un momento ya que de igual forma están en la mitad del océano. Ian responde secamente que esa petición no puede realizarse, el capitán se enoja y pregunta el porqué de esto, mientras ambos discuten Rosen los mira como si estuviera en una función de cine. El capitán golpea su bastón contra el suelo y grita que la ley de tierra no funciona en el mar, ya que la en el barco él es la ley. Mientras el capitán trata de persuadir a Ian de liberarla, Leila se acerca y saluda a Rosen. Ian explica que ella es una prisionera, pero el capitán le dice que ante de eso, ella es una salvadora, Ian dice que es lo contrario, esto hace que el capitán se enoje y sermonee a Ian, el capitán se acerca a Rosen y se disculpa por todo lo ocurrido y le pide que acepte su gratitud, antes de seguir el abuelo se vuelve a disculpar por no presentarse. Explica que ahora está retirado, pero una vez fui almirante en la marina, le pregunta si alguna vez escucho de Alex Liddle, esto sorprende a Rosen ya que recuerda que él es un héroe, tanto así que tiene una estatua en la fuente de la capital, Alex se alegra de que lo haya reconocido. Rosen se dice a sí misma que es imposible que no lo reconociera, ya que incluso alguien sin educación como ella sabe de él, lo observa y nota que es una persona prominente, pero no puede creer que sea Leville, ya que entre los tres no hay ninguna similitud, Rosen pasa a presentarse también, como Rosen Walker. El capitán le explica que Leila es única nieta que tiene y si no fuera por ella, Leila habría muerto. Alex pregunta si quería comer y bañarse, Rosen acentúa y le pide si la comida puede ser enviada a su celda, ésta agradece si pudiera venir carne sería mejor. Alex alza la cabeza y confirma que hará eso, ya que tratará a la salvadora de su nieta de una gran manera, repentinamente grita que el honor de su familia no permitirá dejar pasar algo así. Alex vuelve a la cordura y dice, teniendo eso en cuenta si no tienes ningún plan mañana te unirías a nuestra cena? Rosen se imagina la cena y piensa que sería algo muy vergonzoso por lo cual rechaza la oferta, el viejo sonríe y le explica que no será una gran fiesta, sino una pequeña cena para la familia por lo cual no debe estar avergonzada, repentinamente Ian interrumpe la conversación y dice que eso ya es demasiado, ya que esa persona es. Antes de terminar la frase Rosen imagina todo la malo que pueda decir, como bruja, asesina, persona vulgar o sucia, Ian termina la frase y aclara que ella es una asesina. Rosen cambia de opinión y dice que no tiene razón ahora para rechazar la oferta del banquete, ya que siempre tiene hambre y el hecho de tener las manos atadas no la impide comer. Rose con una sonrisa coqueta, explica que ya el general Aan le explicó todo lo malo que hay en el océano por lo cual es consciente que no puede escapar, Rosen le llega un recuerdo, en el cual una señora le pregunta por qué volvió a recoger propaganda de Ian de la calle, Rosen no quería admitirlo, pero esperaba mucho de él. Pero cada vez que nota cómo es de verdad ratifica que es una persona muy diferente, pero aún con todo eso, ella es incapaz de odiarlo. Repentinamente Rosen sonríe maquiavélicamente y nombra el nombre de Ian, después de un tiempo, Rosen despierta en una lujosa habitación y se pregunta en dónde está, pero eso ahora da igual ya que quiere seguir durmiendo, pero repentinamente entran unas sirvientas a la habitación y la levantan ya que la ducha se está enfriando. Su ropa es removida rápidamente y en el siguiente panel Rosen ya está en la ducha, mientras siente que está en el paraíso. Recuerda que el viejo la invito a cenar y solo acepto porque no le gustó la reacción que tuvo Ian y luego de eso fue enviada a una habitación. Una de las sirvientas le pregunta a Rosen si es verdad que ella es una bruja, pero Rosen dice que eso no es verdad. Dos sirvientas más se ríen y les pide que las disculpen, ya que la señorita Leila presume haber conocida a una bruja, Rosen sonríe y dice que los niños tienen una mente muy creativa. Rosen le pregunta si quiere más agua tibia, pero esta rechaza avergonzadamente eso, Rosen piensa que no quiere acostumbrarse a esta calidez ya que mientras más tiempo pase en un lugar cálido, más difícil será soportar el viento frío. Además de que esa calidez siempre fue un lujo, en el pasado ella no sabía eso, pero ahora es diferente, así que no quiere aferrarse nunca más. Rosen escucha un escándalo afuera del baño y es Henry. Este exige su entrada ya que tiene que vigilar a Rosen, pero las sirvientas lo retienen por obvias razones. Henry queda en shock cuando va a entrar a la fuerza, ya que Rosen está enfrente de él, preguntando si tiene algo que decirle. Momentos después todos quedan en shock al ver a Rosen, Henry se tapa la cara y le pregunta qué está haciendo, dice si acaso no es consciente que él es un hombre, pero esto a ella no le importa. Henry le pide que lo dejen a solas con Rosen, ya que tiene información muy importante y confidencial, esto causa desconfianza ya que ambos estarán solos. Una de las sirvientes les pide que al menos deje que se ponga la ropa, momentos después, Rosen pregunta qué es todo esto, ya que aparece de la nada y saca a todos, ella se pregunta si es que él quiere inspeccionar su cuerpo. Henry con una voz nerviosa dice que no hay nada bueno en hacer eso. Rosen sonríe y dice que dada la situación es muy obvio que él es un completo pervertido, Henry suda a chorros, Henry le pide que se quede quieta, ya que solo le dirá unas cosas, Rosen no hace caso a esto y entra a la tina, se refiere a él como un mentiroso, lo que hace que se enoje, Rosen explica que no cree que su jefe le ordenara entrar al baño. Si bien posiblemente mandó un mensaje con él no cree que le haya dicho que entrar. Henry aclara que es algo sobre Leila, Rosen exclama, sí Leila. Lo siento por ella, pero tiene un tío completamente inútil, estas palabras atravesar a Henry, él no puede argumentar contra eso, ya que no tiene nada que contradecir. Henry explica que la niña está bien y que un doctor la examinó ayer en la noche. Rosen se pregunta si acaso ese tipo realmente fue un piloto, ella hace la pregunta y Henry asiente con la cabeza, afirmando que ha derribado más de 50 aviones enemigos. Rosen pregunta entonces por qué se asustó tanto con la situación de ayer. Henry explica que tuvo una hermana mayor la cual estaba casada, ellos eran los padres de Leila, habla sobre el bombardeo a Riolton, el cual Rosen conoce, Henry le pregunta dónde estuvo ese día, pero ésta piensa que no había forma de que ella estuviera ahí ese día. Estaba en medio de la primera fuga en ese momento, ella estaba el alcafaz mucho antes de escuchar la noticia de que Riolton desapareció. Henry dice que su hermano estuvo ahí ese día y para ese entonces Leila era una recién nacida, Rosen tampoco podía creer que eso hubiera pasado, ya que Riolton era una ciudad grande. Henry le pregunta si le parece gracioso, ya que él no pudo detener el bombardeo estando su hermana y Leila en la ciudad, Rosen agacha la mirada y ese dice a sí misma, que eso no tiene nada que ver con ella y que no quiere escuchar más. Aún así, Rosen pregunta por qué no pudo detener el ataque, Henry explica que, durante ese día, estaban volando y descubrieron un escuadrón enemigo, eran muchos aviones enemigos, los cuales no se podían manejar todos al mismo tiempo, se dividieron en dos grupos, un grupo volaba directo a Malona y el otro a Riolton. Malona era la ciudad capital y Riolton su ciudad natal, el general Ian sólo podía tomar una decisión la cual fue proteger Malona. Henry explica que Ian tomó la decisión correcta, ya que el bombardeo a Riolton no se podía evitar, después de eso, siguió volando por el resto de la guerra pensando que había superado todo, pero una vez terminó la guerra no pudo volver a una cabina de vuelo por el daño psicológico recibido, por lo cual Henry le da la razón a Rosen, ya que no es la misma persona que solía ser, pero está bien ya que aún tiene a Leila. Rosen se pregunta si la odia, ya que su inocente hermana murió en el bombardeo en vez de ella, Rosen dice que, si tiene razón y que la puede despreciar, ya que eso es perfectamente normal. La gente necesita un villano para poner sus manos en él, tanto como necesitan héroes, Henry se avergüenza y dice que está ahí para disculparse. Rosen pregunta el por qué de eso y él aclara que ha sido un dolor de cabeza para ella desde que llegó, agradece por haber salvado a Leila, ya que si no fuera por ella no se hubiera salvado. Afuera del baño las sirvientas se preguntan si es buena idea dejarlos solos, pero no pueden interferir porque Ian lo ordenó. De repente Ian aparece al frente del baño. En fin, Henry agradece por eso, pero Rosen bromea, diciendo que no dejara pasar eso tan fácilmente, Henry se enoja y le pide que no dañe el ambiente, ya que lo está diciendo muy seriamente, pero Rosen responde que ella también lo está, luego ella sonríe y le pide que muestra también su sinceridad. Henry se confunde con esto y le pregunta si quiere dinero, en ese caso se lo puede dar pero qué haría con él, Rosen le pide algo más flexible y él entiende que se está refiriendo a las llaves, grita que de ninguna manera, ya que en primero él no está en posición de hacer eso, además de que mató una persona. Rosen comienza a jugar con el psicólogamente y le pregunta si acaso piensa que en verdad ella mató a alguien, pero en un caso hipotético que tuvo que hacerlo por una razón plausible. Henry se tapa sus oídos y grita que no escucha nada, no le creerá ese tipo de cosas, ya que él no es un hombre fácil de engañar, Rosen dice que no puede mentir, pero igual piensa que no sabe que él es muy fácil, Rosen le pregunta qué tal con esto y lo acerca a él, Henry se paniquea, pero ésta le dice que no lo va a morder. La pregunta sobre qué tiene planeado esta vez, a lo que Rosen responde que sólo es un favor tribal, todo esto Ian lo escucha desde afuera, por lo que decide entrar al baño. Ya adentro, Ian pregunta sobre qué están haciendo, Henry se pone pálido del susto y Ian con cara de enojo pregunta qué estaban haciendo, Henry explica que todo es un malentendido, mientras Rosen observa todo. Ian pide una respuesta convincente, pero al ver que Henry no lo hacía, le grito enojadamente que se largara del lugar, Henry sale asustado, mientras las sirvientas lo observan con temor, Ian se acerca a Rosen y le da una manta para que se cubra, Rosen ve que él no dice ninguna palabra, por lo cual se pregunta cuánto tiempo estará así. Después unos segundos incómodos, Ian le pregunta si acaso Henry hizo algo que ella no quisiera, Rosen entiende a qué se refiere y grita que no, esto lo pregunto Ian ya que creía que había tocado su cuerpo. Ian le dice que puede decirlo honestamente, ya que si fue así cambiara inmediatamente al guardia hasta llegar a la prisión, Rosen pregunta si acaso él no es su ayudante, pero él responde que si él hizo algo indebido ya no lo es. Rosen se confunde por su amabilidad y pregunta si acaso olvido que ella es la bruja de Alcapés y es todo lo contrario a él, que es un héroe de guerra. Ian dice, y que con eso, Rosen sonríe y pregunta si acaso no confía en sus subordinados, entonces como hizo en la guerra, Ian explica que odia ese tipo de casos, ya que generalmente la gente tiende a cambiar. A pesar de que Henry para él sea un buen soldado, eso no significa que él sea bueno en todo. Ian la vuelve a mirar seriamente y pregunta si no pasó nada, Rosen ya fastidiada dice, que no pasó nada y que sólo hablaron sobre Laila, explica que él sólo se quería disculpar, pero tenía vergüenza de hacerlo al frente de las demás personas. Pero de igual manera, esto a Rosen no le sirve para nada, ya que ni siquiera ganara algo por eso, Ian le pregunta a qué te refieres a ganar algo, Rosen sonríe y le pregunta, ¿qué más podría ganar un prisionero de un oficial de prisión? Eso es algo demasiado obvio, aunque al parecer no lo comprendió. Ian no puede creer cómo todos han caído en las mentiras de ella, ya que es muy obvio cuando intenta aprovechar una oportunidad, justo como ahora. Rosen le pregunta si quiere saber la razón y aclara que no está engañando a todo el mundo, ellos sólo están pretendiendo ser engañados, Ian le pide que se explique mejor, Rosen explica que si mintió bien o no, eso no es lo que importa, ya que todo el mundo sólo quiere escuchar lo que ellos quieren de todos modos, ellos sólo necesitaban un cordero de sacrificio al que pudieran maldecir todo lo que quisieran. En fin, Rosen dice que no importa lo que diga nada va a cambiar, pero aún así es cierto que Ian es un verdadero héroe, ya que es muy justo con una prisionera como ella, Ian pregunta exaltado, si acaso ella también piensa en él como un héroe. Rosen sonríe y pregunta por qué sería extraño que ella admire a un héroe, Ian agacha la cabeza y antes de decir una palabra Rosen lo interrumpe, dice que a ella también le gustó mucho, ya que ella era una ciudadana del imperio, que cuando vio sus fotos caer del cielo recogió una y la guardó, Ian pregunta sorprendido si la coleccionó. Rosen dice que eso no es algo extraño y que ya debería saberlo, ya que es muy hermoso. Ian la observa sin decir nada, lo que hace que Rosen se sonrojo y voltee la mirada, dice que ya lo dejara de retener ahí y se puede marchar, al mismo tiempo. Se dice a sí misma porque está diciendo cosas como esas tan de repente, Ian se levanta y le dice que volverá a llamar a los asistentes antes de que Ian se marche. Rosen dice que se pondrá a las esposas si eso hace que se sienta tranquilo, pues para que sepa que no escapara. Repentinamente Ian le da su mano a Rosen, ella se confunde y Ian dice que está desconcertado por lo que ella dijo anteriormente, entonces tú también eres como yo, por lo cual pensó que podrían tener cosas en común, Rosen está confundida, ya que ni se acuerda que ella dijo eso. Rosen toma su mano y Ian dice que se apure ya que la cena que solicito está lista, Rosen dice que para eso él tiene que ir, para que se pueda vestir, pero repentinamente Ian la agarra y la atrae hacia él, está la levanta y la carga en su hombre, Rosen se enoja y le dice que no hay necesidad de eso, ya que puede dejar que las asistentes vengan a ayudarle. Ian seriamente dice que como podría confiar en ella, esto hace que Rosen se enoje aún más, Ian dice que las decisiones que tomó el capitán fueron malas decisiones, Rosen le dice que todo lo que tiene que hacer es decirle a Henry que la vigile, pero en estos momentos Ian no confía en él, por lo cual la vigilara él mismo. Le pide que extienda sus manos para poder esposarla. Ian dice que ha sido demasiado indulgente con ella, Leila, las sirvientas, el capital y Henry han sido descuidados con ella, él ha sido la única persona que no ha bajado la guardia. Rosen sonríe y le pregunta si acaso le tiene miedo o tiene miedo a que escapen, pero de igual manera eso no es muy lógico, ya que ellos tienen armas. Repentinamente Ian la interrumpe y acepta que le tiene miedo, pensó que realmente podrían tener algo en común, pero al parecer es miedo. Rosen no sabe la razón de esto, ya que se supone que Ian es quien lleva la situación, al contrario, debería ser ella quien le tema a él, Ian está su habitación fumando, y se pregunta que no es muy lógico poner un preso en un camarote de primera clase y darle un baño asombroso. Piensa que es un gran problema que Henry y los demás miembros de la tripulación estén tan cercanos a ella, aún así el informe que Henry trajo Ian lo ha leído todo. Lo leyó de principio a fin, el informe tenía algo raro, ya que claramente instruía a alguien para que lo quemara al final, Ian se pregunta si acaso se entregó por error. Ian observa las innumerables referencias de ella en todos los periódicos y archivos. Después de la guerra, Ian tuvo un sueño cada noche, era más bien una pesadilla que lo llevaba a aguas muy negras, esto lo levantaba, él sabía que lo cometido no era grave, pero de igual forma nadie debía saber la verdad, porque a la final él es un símbolo de inquebrantable victoria, cada vez que Ian se levantaba no podía volver a dormir. Y cada vez que abría el periódico leía a ciegas las palabras sin comprender el significado de ellas, sus ojos siempre lo llevaban a la palabra Ryrton, la ciudad que fue arruinada por sus decisiones, la ciudad que él dejó de lado. A pesar de esto, Ryrton no era portada en los periódicos, en su lugar sólo mencionaban a la bruja, la villana, el chivo expiatorio que sustituye el nombre de Ian. Rosen se volvió la bruja falsamente creada por los medios de comunicación, el gobierno y los militares. Después de aquel día, como si estuviera embrujado el nombre de Rosen lo persiguió por todos lados, era como él, pero como una suerte terrible, sin embargo, pensándolo bien ambos tienen la misma terrible suerte, pero el mundo, aún así, el mundo los llama de maneras diferentes, ella una bruja malvada y el un héroe que salvó al país. Pero, ella mató a una sola persona con malicia, y el que no tuvo más remedio que matar a 15,623 personas, Ian comienza a subraya palabras, que huya a un lugar muy lejano y sobreviva, no importa si es una bruja o no, si sus acusaciones son reales o no, eso no importa, ya que ha sido la única persona que ha salvado. Ian está sentado en su escritorio y se pregunta quién habría esperado eso, la persona a la cual todo el mundo elogia como un héroe, ahora está apoyando a una prisionera. Momentos después Leila entra a la habitación preguntado si puede estar ahí, Ian acentúa y le pregunta que todo lo que trae, la niña explica, que le piensa hacer un regalo a Rosen pero no sabe que le gusta, por lo cual quiere que él elija el regalo, ya que conoce bien a Rosen. Ian la mira confundido, Leila mira los documentos de Ian y le afirma que eso era de él, explica que la hermana del asistente intentó quemarlo la última vez, así que ella le dijo que no y lo trajo de vuelta a la habitación de él, Ian pregunta que desde cuando sabe eso, Leila no responde la pregunta. Pero dice que si acaso no es monda coleccionar fotos de Rosen, ya que por eso estuvo buscando un periódico para hacer un álbum, pero Ian las ha recortado todas, Ian se tapa la cara avergonzada. Ian le piden a Leila que se acerque y pregunta si acaso hablo de eso con alguien, ella responde que no, ya que ni siquiera lo ha hablado con su tío, Ian le pide si puede mantener el secreto, ella pregunta si acaso tendría problemas si alguien se llega a enterar, Ian confirma esto, por lo cual Leila promete mantener el secreto, Laila dice que pensaba que él odiaba a Rosen, ya que todo el mundo lo piensa, Ian le explica que no es así, ya que solo hace su trabajo por lo cual no puede tener ese tipo de sentimientos, Ian dice que ella la salvo, por lo cual será mucho más educado con Rosen, Leila suelta la pregunta si acaso entonces le gusta Rosen, Ian se queda sin palabras y Leila dice que sabe que Rosen acabó con alguien, pero también la salvo, entonces una cosa buena se suma con una mala, por lo que entonces todo vuelve a la casilla de salida, le insiste que por favor elija el peluche para Rosen, claro Ian le explica que si sabe que cuando llegue a prisión todas sus pertenencias serán despojadas, Leila dice que entonces se lo dará hasta volver a la cárcel, Ian escoge el osito de peluche y piensa que en efecto ella es la nieta de su abuelo, Leila le dice a Ian que también tiene algo para él, le entrega una moneda de la suerte, explica que la buena suerte irá hacia él siempre que la mantenga, ya que parece que él la necesita más que ella, Leila sonríe, ya que está feliz porque con esa moneda de la suerte tendrás mejores noches de sueños, no como antes, Ian la mira seriamente y le pregunta cómo sabe eso, mientras Leila suda asustadamente, Ian le dice a Leila que debería tener más cuidado con las personas, ya que si bien Rosen no es una bruja igual debe ser precavida, Ian aconseja a Leila que vaya a la cena, ya que casi es la hora, Leila pregunta si sabe dónde está su tío, Ian dice que está resguardando a Rosen mientras se baña, pero Leila delata a su tío de cierta manera, Ian está al frente del baño, dispuesto a entrar, pero antes de eso se dice a sí mismo que debe calmarse y se pregunta por qué está tan enojado, finalmente se dice a sí mismo que debe cubrir y enterrar sus propios sentimientos, nuevamente en el presente, Henry le dice a Ian que realmente no hizo nada, ya que sólo tuvieron una simple conversación, pero todo esto Ian lo ignora, Ian le dice a Henry que tenga cuidados con sus acciones y él se sorprende aclarando, que ya le había dicho que sólo hablaron, estos siguen discutiendo mientras que alguien se asoma por una cortina, resulta que es Rosen, una criada le dice que debería salir ya, ya que está segura que todos se sorprenderán cuando la vean, Rosen se confunde un poco por esto, pero finalmente la criada la empuja, diciendo que debe apresurarse, Henry y Ian notan que alguien salió por lo cual voltea, Rosen aparece muy bien vestida, con un hermoso vestido verde, aunque esta esposada, Rosen se sonroja preguntándose por qué esos dos hombres no la dejan de mirar, Henry con cara de confusión pregunta quién es ella, Rosen se enoja por esto y piensa que si lo llega a patear no será tan perjudicial para su sentencia, Henry ya día y se pregunta si en verdad es la bruja de Rosen, Henry lleva su mano a la boca y dice que no puede creer que no la haya reconocido, Rosen se para en una posición coqueta y le dice que sólo diga lo que quiere decir, Henry aprueba su presencia levantando los pulgares y diciendo que ella realmente es como una señorita, Rosen agradece por el cumplido, y se pregunta si acaso ellos están bien vestidos porque irán también donde el capitán, Henry le da la mano a Rosen, lo cual la confunde, él le dice que la escoltara, Rosen pone una cara de asustado y pregunta si acaso está actuando, pero Henry dice que no es así, ya que es bueno en cosas como esas, Rosen dice que si después de eso la empujara y la lo cual confiará en él por una vez, pero repentinamente Ian se pone en medio de ellos dos y prohíbe a Henry acercarse a Rosen en un radio de un metro, Henry sorprendido, grita que desde cuándo, Ian responde que desde ahora, lo cual desconcierta a Henry, ya que creía que habían solucionado todo, Ian explica que no puede confiar en él, ya que él está siendo demasiado amable y hospitalario con ella, lo cual puede llegar a ser muy peligroso, Henry termina en shock ya que no puede creer que el general piense que libera la a Rosen para que escape, Ian dice que igual eso no es nada comparado con lo que pasó en el baño, lo cual pone en alerta a Rosen, ya que él no puede saber con certeza si acaso planearon algo en el baño, Henry explica que Rosen le preguntó algo sobre el menú, ya que tenía un antojo, por lo cual él fue personalmente a pedírselo al chef, Ian le pregunta a Rosen si acaso eso es verdad, ella acepta todo, pero enojadamente, ya que Henry se pasa de honesto, pero en su mente piensa que como pudo haber dicho eso y se refiere a Henry como poco leal, Ian va a seguir con las preguntas, pero repentinamente llega Laila junto con su abuelo, Laila está muy emocionada ya que Rosen de verdad vino, Rosen la saluda y pregunta a Ian si acaso ella también vendrá a una cena de adultos, a lo que Ian responde que posiblemente la pequeña le insistió a su abuelo, Laila con una cara de asombro, le dice a Rosen que se ve muy hermosa, como una princesa, Rosen va a responder a su cumplido, poner entre ambas, y le pide a la pequeña que por favor se mantenga alejada, ya que es peligroso, a Laila se aguan los ojos y se esconde detrás de su tío, todos al notar esto piensan que es adorable, menos Ian que no sabe por qué los demás sonríen, Rosen piensa para sí misma que Ian es malo incluso con los niños, por lo cual el único hombre que lo puede enfrentar en ese momento es el rey del barco, el viejo le grita a Ian que es un hombre frustrante y le pregunta el por qué de tanta desconfianza, procede a disculparse con Rosen y le aclara que la comida estará pronto, procede a decir que sería lindo si Rosen no estuviera atada durante la comida, pero por la cara que pone Ian, esto es poco probable, el viejo le dice a Henry que ayude a Rosen con la comida, lo cual lo confunde, pero estos vuelven a ser interrumpidos por Ian, el viejo le pregunta que ahora qué, a lo cual Ian responde con una cara seria, que él mismo lo hará, Rosen y Henry quedan muy confundidos por esas palabras, Ian le pregunta a Rosen si tiene alguna objeción, a lo cual ella responde que no, Ian al escuchar su afirmación, le dice que es hora de ir y le toma el antebrazo, Rosen sigue bastante confundida, su mirada es diferente a la primera vez, se pregunta para ella misma, si acaso se estará equivocando de alguna forma, ya que siente que esos ojos grises la están mirando mucho más que antes, Rosen siente que, si podrían tener más similitudes como él dijo, o tal vez no, tal vez todo sea una dulce ilusión de que puede escapar de esa miserable realidad, piensa también que, si continúa mirando esos ojos grises, se irritará más, ya que no sabe si es un color rojo caliente o un frío como el azul, es un color difícil de adivinar su temperatura, Rosen se sigue pregunta cuál es el verdadero significado tras esos ojos, ya que le da la intuición de olvidar su lado Bill, Rosen vuelve a la realidad y algo sorprendida le pregunta a Ian hasta cuando seguirá tomando su mano, Ian no se había percatado de esto, suelta rápidamente su mano y le explica algo nervioso, que estaba intentado tirar la cadena, el viejo se da cuenta de esto y le grita a Ian sobre qué quiere decir con tirar la cadena, el viejo intenta golpear a Ian y le grita, que él es tan culpable como los demás criminales, esto pasa mientras Henry trata de tranquilizarlo, Ian baja la cabeza y explica, que no lo hizo a propósito, habla con Rosen y le dice, que de verdad pensó que era la cadena, pero Rosen gira la cara y diciendo que ya lo sabía, ella agacha también la cabeza y piensa que sabe que eso no tiene que significar nada, Rosen tiene un flashback, en donde recuerda ciertas oraciones, las cuales sabe que son una promesa imposible de mantener, pero aún así ella creía esa mentira, porque necesita tener fe, aunque sólo fuera una mentira, ilusión o fantasía, la verdad es que ella, lo lleva queriendo de una forma manera unilateral en su propia fantasía desde que tiene memoria. Nuevamente en el presente, Rosen se dice a sí misma estúpida, ya que en un momento como ese debería estar pensando fríamente, por lo que ahora ni siquiera puede mirarlo, Ian le recalca nuevamente, que eso fue un malentendio y Rosen grita que ya lo sabe. Rosen recuerda la frase de la propaganda te aseguro que te protegeré, se lleva la mano a su pecho y se dice a sí misma que no puede dejarse llevar por una mentira. Momentos después todos llegan a la cena y Rosen se sorprende por tal hermoso lugar, se disculpa con el viejo por su reacción, pero éste le dice que no preocupe, ya que sabe que es un lugar muy lujoso. El viejo le explica que generalmente las cenas formales son así, pero que de igual manera hay mucha gente para llamarlo una cena, el viejo aplaude dando comienzo al evento, un sirviente ayuda a Rosen a sentarse, ésta se dice a sí misma, si acaso está bien tratar también a una prisionera, momentos después llega la comida. Rosen nota que la comida se ve muy deliciosa por lo cual dará un bocado, pero ella es interrumpida por Henry, él le pregunta si acaso piensa comer con las manos y le aclara que el capitán aún no ha dado la orden de comer, Rosen pregunta si acaso eso es en serio. Henry pone una cara bastante extraña y dice que es diferente cuando le sugieren que coman, ya que por ahora sólo han servido la sopa y toca esperar que sirvan los demás platos, Rosen se avergüenza, ya que nunca antes había experimentado una comida tan lujosa, se pregunta, el por qué de repente ahora la tratan como si fuera una dama de la nobleza. Ian interrumpe sus pensamientos y le dice que puede comer lo que necesite mientras sostiene una cuchara. Rosen está muy avergonzada, pero da igual si le dan la comida en la boca, ya que está muy deliciosa, mientras tanto Leila nota que ahora se la llevan mejor, Henry nota que eso es muy raro, pero Ian le dice que en el campo de batalla él no se preocupaba por pequeñeces, a lo que Gerny responde, que es muy diferente y no era su intención burlarse de Rosen. Ian se pone serio y le dice que no hable, le pregunta si acaso olvido que tiene prohibido estar a un metro de distancia de Rosen, Henry no puede creer que está hablando en serio, ya que si fuera así no podría sentarse en la mesa, momentos después, Rosen le pregunta a Ian si acaso no piensa comer, a lo cual él responde, que no preocupe, ya que de eso se encargara después. Rosen le pide más carne a Ian y nota que todo es muy raro, que Ian parece muy fuerte pero su tacto es muy delicado, Rosen sigue sorprendida por el sabor de la comida y le sigue pidiendo de comer a Ian, lo cual sorprende a los demás, Ian nota que Rosen esta comida muy rápido por lo cual le pide, que lo haga despacio, ya que le podría doler el estómago. Rosen se enoja y le pregunta, si acaso es porque no quiere que se coma todo, Ian le pide que no altere sus palabras, ya que no quería decir eso, lo que quiere decir es que sería una perdida si se vomita tras comer demasiado rápido, Rosen se enoja y le pregunta por qué ha fruncido el ceño entonces. Ian la mira sin decir nada, para luego decir que su cara es siempre así. Rosen se queda confundida, y se pregunta para sí misma porque él sigue respondiéndole, ya que antes la ignoraba y no dice nada, pero ahora es diferente, Ian pregunta si acaso ella es enfermera, Rosen dice que no, Ian pregunta de dónde vienen sus conocimientos en primeros auxilios, ya que es raro que alguien común en ese país sepa sobre eso. Pregunta si alguna vez ha usado magia, Rosen pone una cara de maldad y responde, que, si una mujer hace cosas grandes, los hombres la tacha de que es una bruja, explica sobre su pasado, Rosen está muy lejos de ser enfermera, pero su marido era doctor, aunque era un curandero sin licencia, aprendió mucho de él, sin embargo, quien tenía una verdadera bruja como esposa era Inglay, es decir, Amelie si era una verdadera bruja. Se da un silencio incomodo en la mesa, Rosen se pregunta si acaso, se dieron cuenta que ella es una asesina, de cualquier manera, ella sabe que es buena para arruinar el ánimo de los demás, el viejo repentinamente, pregunta a Rosen, cuál es su edad, el mamá nos explica que los periódicos por medio de suposiciones, decían que Rosen tenía 70 años, los cuales se escondía usando magia, Rosen explica que en ese entonces tenía 25 años, el viejo algo sorprendido pregunta exactamente cuándo se casó y ella confirma que fue a los 25, al viejo se le nota su incomodidad y para seguir la conversación pregunta si acaso el matrimonio fue decidido por los padres, ya que se casó estando bastante joven. Rosen aparta la mirada y dice que no, que ella es huérfana, el ambiente en la mesa se vuelve aún más incómodo y Henry grita, 52 años y ya te casaste, acaso cuántos años tenía tu esposo. Mientras Rosen sigue comiendo, dice que, cuál es el problema con eso ahora, ya que él ya está muerto, la respuesta vuelve a poner la incomodidad en la mesa. Rosen nota, que su respuesta no fue la mejor, ya que nunca tuvo la intención de que algo como eso sucediera, y en pide que paren de hablar de cosas innecesarias y sólo coman, ya que Laila también está presente, Laila inmediatamente habla, y dice que, no pasa nada porque ella también vio artículos donde Rosen mató a su esposo. Ian le dice a Laila que por favor se enfoque solamente en comer, Laila agacha la mirada y pone una expresión triste. Pero luego, ella agarra con rabia un tenedor, y pregunta si acaso no hay una posibilidad de que ella no sea culpable, Ian le responde que eso ya ha sido decidido, a lo que Laila responde que, Rosen dijo que ella no lo hizo, y pregunta el por qué nadie escucha a Rosen. Ian poner una mirada seria y dice, que es porque no es mentira, le explica que ella está viva gracias a Rosen, pero también es verdad de que ella le quitó la vida a su esposo, los ojos de Laila se llenan de lágrimas y dice, que no lo comprende, ya que ella estaría muy triste si nadie le creyera, igual que a Rosen. El ambiente de poner aún más pesado, y Rosen le dice a Ian que ya la deje de regañar, Ian le pregunta muy repentinamente el por qué le dio una moneda a Laila, Rosen le explica que esa moneda jamás fue de ella, que sólo la tomó prestada, y luego se la regresó, ya que estaba bromeando con ella. Ian comienza a meditar, sobre todo, ya que sabe que Rosen miente mucho, Laila llora, defendiendo que de Rosen jamás mintió, y que esa moneda es una moneda de la suerte, Rosen le pide a Laila que se detenga, ya que está bien, y agradece por ponerse del bando de ella, momentos después llega una camarera, la cual pregunta si puede llevarse los platos para seguir con la cena, Rosen acepta y comienza a pensar sobre que festín traerán luego, la comida llega y Ian le pregunta si hay algo que le gustaría comer de todo eso, Rosen dice, que vayas marías, a lo cual Ian le da una cucharada, Rosen lo prueba, pero repentinamente comienza a tener signos de enfermedad, Ian nota que algo no está bien, y es porque Rosen está sangrando, a esto todos en la mesa se asustan y gritan si está bien, Rosen cae al suelo, mientras piensa que tuvo éxito, aunque se siente mal al mostrar esa escena fea a Laila, simplemente es porque no quiere regresar a prisión y necesita más tiempo, Rosen sabe ahora, que el mundo no tiene salvador, por esa razón ella misma tiene que velar por su libertad, incluso si tiene que lastimarse, piensa que Ian está actuando justo como quería, seguidamente nos muestran como Ian está desesperado por la salud de Rosen, y piensa que al menos eso hará que baje un poco la guardia, la desesperación consume a Ian, mientras grita el nombre de Rosen, momentos después Ian hablar con un camarero y pregunta quién envenenó la comida, el camarero responde, que está seguro de que la comida no estaba envenenada, Ian le aclara que vomito la sangre después haber consumido los alimentos, el camarero dice que lo puede explicar, es verdad que la señorita se puso mal después de consumir las vallas, pero no es que estuvieran envenenadas, el vino corriendo a la sala apenas se enteró de que hubo un intento de envenenamiento, pero no las personas presentes no eran muy razonables, incluyendo en soldado que la llevó al camarote anteriormente, el camarero pensaba que la única persona razonable era el general Ian, pero al parecer no lo está tanto, aunque el camarero piensa que entiende la situación, ya que tal vez la señorita es una persona importante para él, y en pregunta si no ese envenenamiento que pudo haber sido, el camarero explica, que pudo haber sido que el cuerpo de la señorita es un tanto peculiar, ya que al parecer su cuerpo reacciona diferente con ciertos tipos de comida, por lo cual podría ser una intoxicación alimentaria, ya que los demás que comieron eso están bien, el camarero explica que si ella no lo sabía deber ser un accidente, pero si lo sabía, entonces debió ser un autolesión o de lleno intento suicidarse, Ian al escuchar esto pone una cara de terror, Ian le pregunta qué quiere decir con eso, el camarero explica, que es un caso común, ya que ella es una prisionera que va a la isla Montes, por lo cual debió haber pensado que es mejor morir que ir a un lugar como ese, Ian pone cierta cara de tristeza y pregunta si acaso ella está muriendo, el camarero explica que no es el caso, ella está inocente, pero está siendo atendida por un médico, Ian con desconfianza pregunta por qué ella no despierte, entonces el camarero explica que su cuerpo está demasiado débil, por la desnutrición, por lo cual será difícil que ella despierte después de colapsarse, Ian Caris bajo pregunta, si acaso eso significa que podría morir, el camarero dice que no sabe mucho sobre eso, ya que ella no es una persona ordinaria, como es prisionera pudo haber sufrido todo tipo de dificultades, además de que hay casos de prisioneros que murieron en prisión justamente por sus débiles cuerpos, incluso no sería raro que muriera de otra enfermedad, Leila corre hacia Ian y pregunta si acaso Rosen volverá a prisión, con lágrimas en sus ojos, dice que estuvo antes con Rosen y está muy enferma y si la envía nuevamente a prisión podría morir por su enfermedad, Leila agarra a Ian y le pregunta si puede dejar que Rosen descanse un poco más y luego enviarla, Ian acaricia a Leila y le pide a un camarero que la lleve a su cuarto, ya que es tiempo de que él se preocupe, esto sorprende a los que están en el lugar, ya que Ian dice que la cuidara por su cuenta, Ian recuerda las ordenes de su superior de transportar a los prisioneros a la isla Montes y tener cuidado especialmente con Rosen, sabe que ha pasado un largo tiempo desde que olvido su tarea, sabe que el sentimiento que tiene es muy personal, pero no puede entenderlos, aparto todos sus temores, pero no funcionó tan bien, por lo cual se pregunta por qué se preocupa por ella si es una asesina y el mismo es quien la está llevando a un infierno peor que la muerte, por otro vemos un recuerdo de Rosen, quien está enferma, le pregunta a Amelie si acaso está muriendo, a lo que ella contesta que de ninguna manera, ésta le explica a Rosen que todos nacen con cuerpos diferentes, así que las hierbas y alimentos normales podrían ser venenosos para algunos, Rosen pregunta si acaso tiene algo así, Amelie lo afirma y le pide que lo piense de nuevo, le pregunta si ha estado enferma antes cuando comió lo que había en un remedio para el resfriado, Rosen explica que el director del orfanato a menudo comía una valla purpura curtida y que cuando se acercaba a ella solo por el olor, su cuerpo le comenzaba a picar, Amelie le dice que ahora lo sabe, por lo que nunca en el futuro debe comer eso o realmente podría morir, Rosen pregunta por el nombre de la valla, el cual es la valla María, Rosen sabe que Emily le dijo el nombre de la valla para que se mantuviera alejado de ella, pero cada vez que su vida está en la miseria, solo podía recordar el nombre de la valla, se pregunta si tendrá al menos una muerte tranquila por su causa, pero al menos sabe que es mejor que morir en una prisión, nuevamente en el presente, Rosen despierta y se pregunta en qué lugar está, nota que está encadenada, pero esto no la sorprende, de todos modos, sabe que no tiene que estar atrapada dentro de una prisión nuevamente, por lo que el envenenamiento si valió la pena, nota que toda su ropa ha sido cambiada, ya que supone que el vestido de la noche debe estar lleno de sangre, pero sabe que no puede hacer eso la próxima vez, por todos los efectos causados, una persona nombra su nombre y es el viejo, este le pregunta cómo se siente, Rosen se sorprende, ya que no sabía que él estaba ahí, el viejo le dice que no pasa nada, y le pide que no se mueva y que solo descanse, ya que la buena salud se puede conseguir con un reposo absoluto, Rosen pregunta si sabe cuánto falta para llegar a la isla, a lo que el viejo dice que, si de verdad quiere saberlo, dice que llegaran en tres días si siguen hacia el este, aunque los vientos van en contra no hay problema, ya que gracias al motor de vapor pueden ir más rápido, dicen que los jóvenes son unos genios, ya que incluso navegaron el cielo superando la gravedad, Rosen pregunta si están en la cabina del capitán, a lo que el viejo dice que no, ya que es la habitación de Ian, le capitán dice que está afuera fumando y que dejo de lado su terquedad por un tiempo, Rosen nota que él no debería fumar, por lo cual pregunta si acaso los pilotos no tienen permitido fumar, el viejo dice que la guerra igual ya terminó, Rosen pregunta si acaso él no sigue siendo un piloto activo, ya que los aviones no vuelan solamente cuando hay guerras, el viejo supone que el renuncio, dice que él se preocupó mucho por ella, Rosen pregunta si acaso él no se arrepiente de ello, el viejo explica que es cierto que es una persona franca, diferente a la imagen difundida durante la guerra, pero no es tan insensible, el viejo saca algo de un cajón, es un regalo que le dio cuando tenía 12 años, Rosen pregunta qué es, el viejo explica que es un musgo que brilla en la oscuridad, es una opción perfecta para tener de lampara de noche al lado de la cama, mucho mejor que una lampara de gas, muestra también un telescopio y una mapa que le regalo, dice que Ian es muy cariñoso aunque no lo pretenda ser, el viejo señala el mapa y dice que están ahí, explica que el regalo también tiene 15 años, Rosen dice que él debió haber visto a Ian desde muy joven, el viejo explica que él es el superior militar de Henry, desde los 10 años estuvo enlistado en la academia militar, Rosen supone que son cercanos, pero era todo lo contrario, Ian era muy inflexible con Henry, por lo cual Henry mandaba cartas a su padre para que lo devolviera a casa, el viejo sabe que, en realidad, sabría de él incluso si no fuera por Henry, ya que él es un muchacho muy excepcional, Rosen pregunta por las madres de Ian, ella supone que es muy obvio que él creció para ser un hijo orgullo mientras recibía mucho amor, supone que tuvo una gran vida con comodidades, buenas cosas, chefs privados y un gran jardín para él solo, pero no fue así, en realidad Ian no tiene padres, el mamba nos muestra que sus padres fallecieron a causa de una enfermedad muy contagiosa, por lo cual Ian quedó huérfano a una edad muy temprana, se mudó a casas de sus familiares con herencia, pero tan pronto creció, ingreso a la academia militar, ya que debió haber estado enojado con aquellos que solo buscaban la herencia de sus padres, de igual manera los activos fueron congelados cuando Ian entro a la academia militar y descongelados cuando llego a la adultez, por lo fue la mejor opción, nuevamente en el presente, el viejo le dice a Rosen que por favor no se quite la vida, mientras el viejo sostiene su mano, Rosen piensa que le contó toda la historia solo para decir eso, por lo cual debió mal entender que está intentando suicidarse, Rosen un poco apenada, dice que entiende la razón de su mal entendido, pero esa no es la razón realmente, solo fue una coincidencia el haber comida esa fruta, el viejo con una cara triste dice, que él también tiene una hija y sigue pensando en ella porque ambas tienen muchas similitudes, ella es la primera hija que tuvo después de 15 años de matrimonio, pero tristemente la tuvo tarde y la perdió muy pronto, Rosen piensa que una hermosa mujer con cabello rubio como el sol, no podría tener similitudes con ella de ninguna manera, pero no puede ser tan cortante con un padre que perdió a su hija, tal vez solo con el hecho de despedir a su hija, podría sentirse triste solo con mirar a chicas de su edad, momentos después el viejo le dice, que ya luce mujer mejor y le pide que siga descansando, Rosen acepta y dice que seguirá descansando, antes de salir de la habitación el viejo dice, que aún hay tiempo antes de llegar a la isla y recalca que piense en él como alguien que nunca se rendirá por ella, Rosen se sonroja y rápidamente piensa que la información que él le dio, aunque no puede entenderlo por completo debido a su poco conocimiento, está segura que tiene que ir al este, en la noche Rosen observa la linterna de musgo y piensa que realmente brilla, lo miro y le recuerda un faro vagando en el inmenso mar, sabe que tiene que encontrar la llave, se la tiene que robar a Ian pase lo que pase, incluso si tengo que robar la pistola para hacerlo, luego de imaginar eso, sería una mentira si no se asustara, pero conoce una manera de ganarle al miedo, en un recuerdo de Rosen, esta le grita a Amelie que huya a la isla Valpurgis, como es una bruja puede hacerlo, convierta de sangre, Amelie responde que ella única morirá, Rosen recuerda que la única vez cuando fue valiente fue el momento más de brillante de su vida y cada vez que recuerda ese momento, siente como una flama azul crece en su corazón, eso hace que se vuelva a levantar y volar una vez más, Rosen con cara de susto escucha como Amelie le promete que se volverán a encontrar, por lo que está decidida a ganar y nunca perder, momentos después Ian entra al cuarto de Rosen, ella se desabrocha su pijama y de una manera seductora dice que lo estuvo esperando por mucho tiempo, pero esto no tiene ningún efecto en él, Rosen enojada pregunta dónde estaba, él explica que estuvo al frente del cuarto todo el tiempo, Rosen le dice que, si acaso eso no lo pueden hacer sus subordinados, a lo cual Ian responde que el ministerio le dio directamente esa tarea a él de trasladarla, Ian seriamente dice que ella es más famosa que él, a lo que Rosen responde que lo sabe, pero que no cree que sea más famoso que él, pregunta si volverá a la jaula, ya que la cena terminó, Ian dice que no y que se puede quedar en su habitación hasta que lleguen a la isla, Rosen dice que él encantaría quedarse, pero sigue siendo su cuarto por lo cual él no tendría donde dormir, Ian dice que puede dormir en el sofá, Rosen pregunta si acaso no hay otra, pero afirma que esa es su habitación, por lo cual no tendría que ir a otra, Rosen sabe que él adivino todo lo que había planeado, ya que las llaves no están, por lo cual no es tan estúpido, Rosen dice que dormirá mejor en el sofá, pero Ian no acepta, diciendo que el sofá es mucho más ligero que la cama, Rosen pregunta qué quiere decir con eso, dice que si de verdad cree que ella puede saltar con el sofá hacia el mar, Ian dice que ella intentó morir, por lo que no hay garantía de que lo vuelva a hacer, Rosen pregunta si pretende encerrarla en esa habitación, Ian dice que sí, Rosen enojada pregunta si acaso no escucho al capitán, ella no trató de quitarse la vida, Ian duda de esas palabras, dice que ella lo sabía, por eso le pidió a Henry justamente esas vallas para comer, Rosen niega todo y pide que por favor la escuche, pero Ian ignora todas sus peticiones, aprieta el puño y pregunta si eso es gracioso, el hecho de haber usado sus manos para finalmente alimentarla con eso, Rosen observa a Ian y piensa que desde que lo observo por tres días, sabe que no es el tipo de persona que se agita con facilidad, pero de alguna manera él ha cedido un poco y esa oportunidad Rosen no la piensa perder, momentos después, Rosen llora y dice que morirá antes de que lleguen, pero ésta da igual, ya que posiblemente muera en prisión por el trato y el trabajo duro, Ian no dice nada y la sigue observando, Rosen dice que sería mejor morir pacíficamente en lugar de ir a ese lugar, repentinamente Ian se acerca y agarra su cara, dice que, si acaso cree que toda ira como ella quiera, con una cara malévola pregunta si acaso no es suficiente con tener sus manos encadenadas, Rosen le dice loco, ya que no hay manera de que ella pueda hacer algo en su situación, Ian le recuerda que si llega a hacer algo gracioso atara todas sus extremidades, Rosen dice que morderá su lengua, pero esto a Ian no le importa ya que amordazara también su boca, Ian agacha la mirada y cambia un poco de actitud, dice que no puede entender como una persona escapo tan desesperadamente en prisión está tratando de suicidarse tan de repente, Rosen se desespera de cierta manera, grita, que se supone que haga entonces, es porque no puedo escapar, solo hay amenazas por todos lados y recusa a Ian, porque fue él quien la asustó con todos esos monstruos, Ian agacha la mirada y dice, que él realmente se lo advirtió, pero no cree que ella comete suicidio, ya que la conoce, y no es una persona que se rendiría hasta su último aliento, Rosen se sorprende y se pregunta para ella misma, como es que él, la conoce, acaso de verdad él sabe algo de ella, Rosen le pregunta si es verdad eso, y le pregunta que tanto sabe el de ella, como para pretenderlo y decirlo, ya que él solo sabe de ella por los apodos, Ian le pide que no se enoje, ya que todo era falso, claro que él no la conoce, toma su pelo y le dice que a comparación de antes ahora sabe muchos más sobre ella, y eso era lo que realmente quería decir, Rosen sigue enojada, dice que, lo único que sabe de ella es la porquería que leyó en el periódico, Ian lo confirma, y Rosen le pide que le diga algo realmente puede entender, después un silencio incómodo de Ian le pide que no muera, Rosen se confunde con tal petición y Ian le pide que lo prometa, dice, que puede estar tranquila mientras está en el barco, Rosen grita, que, porque debería hacerlo, o acaso solo la está fastidiando como último método para sacarla de su cordura, Ian le explica, que sabe que ella no soportará el estar mucho tiempo en las islas, además de que ella podría escapar igual, Ian le pide que la escuche para hacer un acuerdo, le asegura que no será una pérdida para ella, mientras le quita las esposas, Rosen se sorprenderá al ver sus manos libres, y pregunta qué diablos hace, Ian la levanta y Rosen siente muy ligera, Ian le asegura, que mientras esté en su habitación no estará encadenada, además de que podría dormir cómodamente y comer apropiadamente, es decir le dará tiempo para que reflexione sobre su vida antes de que el vieje termine, cara a cara, Ian le pide que Rosen que prometa firmemente que no cometerá un suicidio, Rosen se siente extraña, ya que tiene que prometerle algo a Ian, además de que se escucha como si él no quisiera que ella muriera, Rosen pregunta sobre qué está hablando o a Ian le dice que lo dice en serio, ya que no le gusta bromear con eso, finalmente Rosen acepta, Rosen sabe que no tiene mucho tiempo porque el barco llegara a la isla en tres días, aún con las comodidades que acabo de recibir, ella aún no se siente feliz, pero de ahora en adelante no se dará por vecindad con su vida, por lo cual actuará como si estuviera en su último acto de libertad, momentos después Rosen sonríe y pide el alcohol más fuerte que tengan y suplica por cigarrillos, Ian no se ve muy conforme con esto, pero Rosen lo persuade para que acepte, Ian le da una caja de cigarrillos, Rosen los usa y dice que de verdad siente como si pudiera respirar, Ian la observa y dice que alcohol lo traerá mañana en la mañana, Rosen fuma todos los cigarrillos muy rápidamente y pide a Ian si puede tener más, Ian acepta, Rosen piensa que él pretende que se duerma luego de fumar eso, pero por la situación de ella, dormir solo es una pérdida de tiempo, Rosen piensa que debería preguntar para obtener más información sin que suene muy sospechoso, Rosen pregunta que desde cuando fuma, ya que ella sabe que los pilotos no pueden fumar, Ian dice que no hay problema con eso porque comenzó a fumar después de la guerra, Rosen pregunta por qué comenzó a fumar y Ian pregunta si acaso tiene un problema con eso, Rosen dice que no pero que siente que eso no va con él, ya que es un piloto, Rosen sigue y dice que ella cree que es un hombre más ajustado al cielo porque su brillo es el más brillante del lugar, cada vez que los aviones imperiales pasaban como aves, Rosen miraba al cielo durante mucho tiempo, ella pensaba que como Ian es el comandante, cegaramente es el avión que va de frente, Rosen extendía sus brazos y los movía junto a la pequeña sombra en el cielo, ella sentía como si su cuerpo pudiera volar por un momento, mientras las observaba, lo cual le daba una gran sensación de libertad, Ian dice que ya no lo es y que la guerra termino, Rosen pregunta el entonces por qué no está casado aún, esta pregunta atraviesa a Ian o a Rosen sigue preguntas y acaso no tiene una enamorada, Ian le dice que ella es demasiado curiosa, pero Rosen dice que como todas las fans que tiene en el imperio le da curiosidad eso, Ian explica que cuando se es piloto de combate, no se sabe cuándo se morirá, también es muy difícil recuperar los cadáveres si algo ocurre, por lo cual es mejor no hacer familia, Rosen dice que si fuera así entonces ningún soldado podría casarse, Rosen nota que Ian aparentemente sonrió, pero no está segura de eso, pero de repente se pone serio, Rosen pregunta si acaso siempre es así de seco, ya que es todo lo contrario a las transmisiones que emitía el imperio, Ian le explica que él nunca fue ese tipo de persona, por lo cual Rosen le pregunta si acaso él se presionaba para hacer eso, pues cree que era necesario, Rosen dice que cegaramente él era la cara del imperio, ya que era guapo, Ian sonríe y le pregunta si acaso es en serio, Rosen se sorprende ya que él nuevamente volvió a sonreír, Ian toca el tema del matrimonio, y dice que no siente que sea necesario, Rosen sonríe y dice que si ella fuera él ya tendría tres esposas, aunque es mejor casarse con un hombre feo, ya que tener un esposo guapo perdería mucho tiempo mirándolo, aunque se dio cuenta que no necesita un hombre en su vida mientras viva, pero eso no significa que ella haya asesinado a un anterior marido, Ian le pregunta de qué tonterías habla, ya que ha pasado un tiempo desde que el imperio estableció la monogamia, Rosen le dice que él realmente no sabe nada sobre la realidad del mundo, ya que, en esos barrios no tan acomodados, muchos hombres feos tienen muchas esposas en diferentes lugares, con el cigarrillo en la mano Rosen le pregunta a Ian, si acaso él sabía que ella fue la segunda esposa de Ingley, Ian no dice nada, y Rosen supone que no lo sabía, porque ella no ha hablado de eso en ningún otro sitio, Ian pone la mano en la cama y le dice que mejor ya se vaya a dormir, Rosen pregunta si acaso no quiere saber más y se monta encima de él, mientras dice que puede contarle varios secretos interesantes, Ian la observa sin ninguna expresión y le dice que no está excitado del todo, Rosen dice que, si en serio no quiere saber más y Ian la manda solo a dormir, Rosen está en la cama pensando enojada, si acaso eso fue un truco de satisfacción y que no quiere dormir nada más así, por lo cual quiere hablar con él, Rosen le pregunta si acaso está bien que ella no lleve las esposas, pero Ian dice que solo puede esposarla mientras duerme, Rosen pregunta si él ya irá a dormir, a lo cual Ian responde, que no, ya que no duerme mucho, Rosen pregunta si es eso o que no puede dormir, Ian dice que ambos, Rosen observa y piensa que tal vez esa es la razón por la cual él siempre parece cansado, después Ian le da un osito de peluche a Rosen, ella se enoja y dice que no es una niña pequeña, pero Ian le explica que fue un regalo de Laila, a lo cual Rosen dice que debió explicárselo primero, mira el oso y le pide a Ian que por favor le diga gracias a Laila por el regalo, Rosen dice que verdad ella no podrá dormir, dice que va a morir sin poder hacer nada durante tres días, que eso lo podrá hacer cuando está muerta, ya que podrá dormir mucho en ese estado, Ian pregunta si entonces no dormirá por los siguientes tres días y si ese fuera el caso, le sugiere que abrace el oso para dormir y cuente ovejas, luego Rosen pregunta seriamente si él no quiere saber en serio la verdad, Ian responde, que él ya lo sabe todo y que solo duerma, Rosen toma su brazo, diciéndole, que ella hablara hasta que duerma, sea que él esté escuchando o no, explica que la historia varía dependiendo de quien la esté contando, y le pregunta si al menos una persona podría escuchar su versión, aunque todo esa da igual, ya que él no creerá su versión de la historia, Rosen lo toma de la mano y le dice, que debería escuchar la versión de ella, Rosen dice, que contara la historia cuando tenía 15 años, ya que antes de eso la historia es muy aburrida, su primer recuerdo fue que estuvo en un orfanato en Reolton, y no podría salir de ese lugar por 15 años, de repente se una señora enojada, la cual grita, que fue ella quien robó su anillo, pregunta que cuanto más la tendrá que golpear y regañar para poder calmar su ira, otra señora la trata de calmar, diciendo que al director no le gusta el ruido, Rosen la observa sin ningún tipo de emoción, y la señora grita, que te hace sentir tan bien para mirarme de esa forma, la señora le grita que debería volver a su habitación al instante, Rosen la observa mientras ella se va y piensa, que ella es una mujer tonta, porque la que robó el anillo fue Kouni, entonces porque se enoja con ella, y bueno, desde que castigaron a Rosen, ella dejó se sentir culpa por hacer cosas malas, dice que, el mundo en el orfanato fue todo para ella de joven, aunque tenía que trabajar a pesar de ser una joven enferma, ya que, si no lo hacía una mano o escopa la golpearía luego, fue duro de vivir, pero no fue pesimista por su situación, también hubo un tiempo donde Rosen deseaba tener una vida normal, en la historia Rosen caminaba por la nieve y se dice a sí misma que está condenada, ya que había mucha ropa por lavar y el agua estaba totalmente congelada, por lo cual llegara muy tarde, se dice a sí mismo, que espera que el director se haya embriagado para poder irse a cama temprano, Rosen se pregunta por qué hay tanto ruido en el pueblo, algunas personas hablan sobre la nieve y el festival de Valpurga, Rosen los escucha si se pregunta a sí misma que será ese festival mientras observa un castillo, más tarde ella se enteró, que eso era un festival nocturno que se realiza una vez al año, el nacimiento de la mejor bruja de la historia, Rosen piensa si su vida hubiera sido diferente si no hubiera visto esa escena ese día, Rosen dice, que su vida era muy aburrida y más aburrida, pero se pregunta si viviría una vida pacífica en cual no había esperanza ni desolación. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones. ¡Gracias!